Juan es aquel que durante la cena reclinó su cabeza sobre el pecho del Señor, dichoso el apóstol a quien le fueron revelados los secretos celestiales y que difundió por todo el mundo las palabras de vida. Aleluya, aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con enorme alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, lunes 27 de diciembre. Además te recuerdo, hoy ofrezco mi Eucaristía por nuestros papás. Vamos a darle gracias a Dios por ellos y si los tienes contigo, dales un abrazo de mi parte y si ya están en el cielo, vamos a pedir por ellos. Escriban sus nombres en los comentarios. Y bueno, ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a Aquel que es la palabra de vida. Esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Les anunciamos esta vida que es eterna y estaba con el Padre y se nos ha manifestado a nosotros. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído para que ustedes estén unidos con nosotros y juntos estemos unidos con el Padre y su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial. Número 96. Vamos a cantar todos juntos. Alégrense justos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Todos alégrense justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria. Ven todos los pueblos. Todos alégrense justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor y bendigan su santo nombre. Todos alégrense justos con el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios eterno, alegres te cantamos a ti nuestra alabanza. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio. Según San Juan, el primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e, inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las escrituras según las cuales Jesús habría de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola hermanos y hermanas. Gloria a Dios en el cielo. Les mando un fuerte saludo a todos ustedes que están escuchando esta reflexión de Camino al Trabajo, o dondequiera que estén. Les quiero muchísimo, y por favor, recen por mí. Amén. Y bueno, vamos a comenzar. En el Salmo de hoy hemos escuchado, alégrense justos con el Señor. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que tratan de escuchar la palabra del Señor y que tratan de ponerla en práctica. A todos los justos, Dios nos dice, alégrense en el Señor, alégrense en mí. Hermanos y hermanas, en este mundo hay mil razones para estar tristes, amargados, enojados y deprimidos. ¿A poco no? Yo creo que tú me puedes decir muchas razones para estar tristes, pero el día de hoy el Señor te dice, alégrate en el Señor, alégrate con Jesús. Si tu vida no pinta con alegría, no importa. Alégrate en el Señor, porque Él venció a la muerte. Él nos ama muchísimo y Él nos va a resucitar a todos nosotros. Así es que alégrense en el Señor. Y ahora que comenzamos esta semana, no quiero ver caras largas, no quiero ver gente enojada, no quiero ver gente preocupada. Ey, padre, pero tengo un esposo terrible. No te preocupes. Tranquilo, confía. Ey, padre, pero tengo cáncer. Estoy preocupado, preocupada por mi enfermedad. Tranquilo, tranquila, porque el Señor es tu padre y te ayudará. Oiga, padre, pero tengo un hijo muy enfermito, una hija que sufre mucho. Por eso estoy triste. Ey, a ti te lo digo también. Tranquilo, tranquila, porque el Señor te ayudará y todo será alegría y esperanza. Pero necesitas tener fe. ¡Claro que sí! Pasando al Santo Evangelio, escuchamos un relato sobre la resurrección de Jesús. Iban algunos discípulos y se dieron cuenta que no estaba el cuerpo de Jesús. Se agarraron corriendo a toda prisa para ver quién se había llevado el cuerpo de Jesús y encontraron tirados en el suelo algunas de las cosas que estaban cubriendo el cuerpo de Jesús. Pero entonces vieron un lienzo doblado sobre la piedra donde habían colocado a Cristo. Y nos dice el Evangelio que a partir de allí entendieron la resurrección, porque antes no habían entendido. Tú me podrás decir, padre, padre, pero no había nada. No estaba el cuerpo de Jesús. ¿Cómo es que creyeron en la resurrección? Pues bien, la respuesta es la siguiente. Fíjate, cuando los judíos comían a la mesa, si ellos se retiraban y ya no iban a volver, ponían la servilleta en el piso. Mas, sin embargo, si todavía iban a regresar a seguir comiendo o a seguir platicando con los demás, doblaban la servilleta y la colocaban en su lugar en la mesa. Entonces, cuando los discípulos entraron al sepulcro y vieron que el sudario estaba doblado sobre la piedra, sabían muy bien que el Señor Jesús la había doblado porque iba a regresar, porque los iba a volver a ver, porque iba a estar con ellos. Hermano y hermana, eso es formidable, eso es fantástico. Ojalá y en este día tú le digas adiós tristezas, adiós miedos, adiós desesperanza y confíes plenamente en Jesús. Porque si Él venció a la muerte, imagínate qué no podrá hacer con tus problemas. Pero necesitas creerle, necesitas tener fe, necesitas ponerte en sus manos, necesitas confiar un poquito más y no ponerte a llorar, no desesperarte, sino llenarte de alegría, de esperanza, de júbilo, sabiendo que Jesús va a regresar y te va a ayudar porque tú eres su hija favorita, su hijo favorito. ¿Quién dice conmigo amén? Si tú dices amén, escríbelo en los comentarios, llenen este vídeo de puro amén. Y eso que signifique que todos ustedes y yo también sabemos y creemos que Jesús va a volver y que nos va a ayudar y que no hay ninguna razón, ni pequeña ni grande, para estar tristes, amargados o deprimidos. Además, hoy lunes estamos festejando la fiesta de San Juan Evangelista y qué mejor manera de festejarlo que amándonos. Él siempre predicó el amor. Así es que ojalá y en esta semana llenes a tu familia de besos, de abrazos, de apapachos y les digas que les quieres mucho. Y perdónales, hombre, no estén enojados. ¿Quién les dice que no? En esta semana les toca irse al cielo y no dijeron perdóname, discúlpame, me equivoqué o te perdono. Ánimo, no sean tan confiados. Recuerden que en cualquier momento Dios nos puede llamar. Así es que no dejen pasar tiempo. Y en nombre de San Juan Evangelista, anímense a decir te amo, te quiero, te perdono, perdóname. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Amén. Yo soy el Padre Sergio. Gracias por suscribirte y gracias por hablarle a tu familia de Dios. Sé que no es fácil, pero sí se puede. No te desesperes. Aguanta un poquito más. Amén. Gracias. 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 Gracias.